¡Gracias! Al meollo del asunto Hoy voy a estar conectando con una dama Yo estoy contento Yo estoy feliz La dama conectó con el podcast Lo profundizó y nada, me contactó y me dijo Pues sí Gustavo, vamos a hacer algo Vamos a intercambiar cultura Y para mí significa mucho Sí, le voy a dar un previo, le voy a dar un adelanto La dama precisamente es del país de Venezuela Que por aquí quiero estarle enviando un saludo a Venezuela Desear que Venezuela en algún momento sea un país libre ¿Por qué no decir que el presidente que tiene ahora actualmente no es lo correcto? No es lo preciso para ese país Pero bueno, eso es otro tema Lo correcto es que ella es de Venezuela Es de Venezuela Ya yo la tengo por acá Y en breve va a estar haciéndole una entrada Pero antes que me entre No, 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 no se anticipen Hello Hello Que tengo algo que va con la dama Vamos a estar hablando de una chica que ha invertido su tiempo Ha invertido su vida Lo que no existe para poder lograr un sueño Lo está logrando Está trabajando Lo está haciendo brutal Y estamos hablando precisamente de una productora Directora de audiovisual Y precisamente Relativamente ese es el tema que vamos a estar tocando Hoy También en las plataformas digitales brinda un servicio maravilloso Ella brinda clases en online Por supuesto Yo me voy a encargar de dejar su Instagram Su TikTok Su Facebook Y otras plataformas más Si ustedes quieren conectar con la dama Estoy sumamente afortunado también de tenerla acá en el programa Para mí es un placer Ella está trabajando en una serie Eso es un dato muy fundamental que yo quiero que ustedes sepan Ella está trabajando en una serie acá en la plataforma de los Estados Unidos Y precisamente en la ciudad de Orlando Vamos a saber un poco más de su vida Y qué pasa detrás de la cámara con la dama Pues la vamos a estar presentando Hola Gustavo Hola mi vida Ay que energía se siente por acá Cómo te sientes Cómo te sientes mi vida con lo que es la invitación Cómo te sientes De la manera que yo traté de conectar con tu persona Traté también de conectar con tu cultura Una Venezuela bien preciosa Y para mí de verdad es algo bien fantástico Poder compartir contigo Cuéntame Gracias Gustavo Ay que energía Mira de verdad que aquí el equipo de trabajo Es maravilloso Y bueno Conténtanos De esta oportunidad De esta invitación Y yo encantada de siempre representar mi país Yo mi país lo tengo En la sangre como quien dice Y bueno contenta Por esta gran invitación que me has hecho Gracias Y antes de De romper Quiero que Que para acá para las cámaras Para las personas que van a estar disfrutando De este gran podcast Vamos a hacerle saber Anticipado Cómo te llamas Pero quiero que seas tú Que te encargues De brindarle Tu información Tanto A la cámara Como a las personas Que van a estar disfrutando De este maravilloso podcast Bueno Nada Soy Gleyus Categui Pues Productora y directora audiovisual Con una creatividad que llevo De nacimiento El arte El arte de poder crear Un recuerdo Visualmente Para Para la audiencia O un cuadro Que le encanta Tener una imagen Que puedan visualizar Muchísimas veces Que puedan recordar Un bonito momento De hace 20 años Que digan Wow Mira este video Lo tengo por acá De aquella vez Que me casé O esa película En que participé Que tengo un bonito recuerdo De una creatividad O de una familia Unida Bueno Yo soy muy familiar Yo soy muy familiar Y ese tema De 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 mis primitos De la familia Que cada uno de ellos Se lleven Y que recuerden De hace 20 o 30 años O mucho más Que puedan decir Ahí tengo un recuerdo Guardado En la gavética De mi cuarto No Excelente Suena bien Suena bien Pues nada Mi ángel Antes de pasar a las preguntas También tengo Algo que Que me identifica mucho Y yo siempre quiero Que cada persona Que conecte con mi podcast O cada persona Que Dios me dé Me dé Esa posibilidad De que se sienta acá En En esta silla O en este sofá Como las personas Lo quieran ver Porque hay muchas culturas Y no todo el mundo Expresa Las cosas Del mismo tiempo Ok Claro Quiero que me hables Un poquitico Cómo está Espiritualmente Tu mente Cómo está Físicamente Cómo está Tu salud Cómo está mamá Cómo están los miembros De la familia Cómo circunan las cosas Referente A tu persona Háblame de ese ambiente Bueno Para mí Lo personal Lo profesional Lo llevo a la mano Trato de llevar Una estadística Por tema De que Es muy importante La parte espiritual Para poder conllevar Una vida Totalmente saludable Estamos en un país Donde La comida Es sumamente Esencial Yo soy plaquita Pero Como algunas cosas Pero hay unas cosas Que digo Eso no lo puedo comer Pero puedo decir Puedo decir Que la parte saludable Lo que es la comida La parte emocional La lectura Las conferencias El estudio La preparación Tiene que ser diaria Una meta mensual Trato de De lunes a viernes Que sea Muy 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 laboral Los fines de semana Trato de que sea familiar Soy muy muy familiar Y trato de llevar Las dos a la mano Que bueno Que bueno Mi ángel De verdad Como conectas Como te sientes Acá Lo que es el inicio El empezar Como tal Esto Preciso Y pequeños minutos ¿Cómo te sientes? Contentísima De poder Conllevar una meta ¿Sabes? De poder Iniciar algo nuevo Yo soy De las personas Que Encantada De poder Hacer un reto mensual Yo estoy abierta A que sea Tanto de La parte Que conlleva Esta parte Creativa Pero también Estoy abierta A otros departamentos Porque en este país Tienes que saber De finanzas Tienes que saber Tema de Cómo administrar El tema del dinero Yo no estudié Finanza nunca En mi vida Pero en este país Siento que es sumamente Esencial El tema De la ley De atracción Son muchas Son muchas Cosas que tienes Que están a la mano Que ya están a la mano Y bueno Trato de llevar un balance En todo esto Que bueno Duda que tengo Digo duda Porque si Es una duda Que tengo familia Y Y si usted Está conectando Con este maravilloso programa Si te voy a estar pidiendo Algo anticipado Yo Quiero que ustedes Compartan este contenido Principalmente El país De Venezuela Quiero que Latinoamérica Comparta este programa Quiero que El continente De Europa Comparta este gran contenido Hay muchas personas afuera Que necesitan De podcast así Informativo Podcast Que sean De 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 algo importante Para el ser humano Hay muchas personas Allá afuera Que tienen un gran potencial Pero no tienen los medios Entonces pues nada Dejarle también dicho por acá Que en este Gran medio Esta gran plataforma Pueden contar con este Gran servidor Dios te pone En otro En otro departamento Conectas Con tu trabajo Llegas a ser una persona Bien importante En los medios Vamos a decir Dentro de 5, 6, 7, 8 años Le volverías a dar Una entrevista A esta plataforma Y principalmente Este gran servidor Por supuesto Claro Yo Mira la humildad La humildad La humildad Siempre por delante Mira yo siempre Me voy a acordar De mis principios De mis profesores Que de hecho Tengo contacto Con mis profesores Estoy hablando De liceo De liceo Tengo conexiones Con ellos Siempre les mando Un saludo Porque Eso queda grabado Eso queda grabado Mis profesores Inglés Me acuerdo Que yo hacía Mi gran esfuerzo Por el inglés Que todavía Batallo con el inglés Pero Son profesores Que yo digo Me ayudaron A A Construir ¿Sabes? Esta biología Esta Esta versión Esta creatividad Esta versión Que todavía estoy Estoy trabajando en ello Pero Trato de ser Mi mejor versión Me explico Y eso Cada persona Que ha llegado A mi vida En cierta parte Tanto personal Como profesional Ha sido Una enseñanza enorme Que eso no se olvida Eso no se olvida Para nada Venezuela Yo estoy aquí Con ustedes Una Venezuela libre Vamos a romper Vamos a hacer algo Bien fantástico Y quererle decir Que las puertas Están abiertas Para Venezuela Para toda persona Que necesite De una plataforma Pues nada Estamos aquí Y vamos a ir directo Al meollo del asunto Yo no le voy a estar Dando más vuelta a esto Que ya ustedes Lo que quieren es saber Los motivos Y el porqué Y yo me voy a encargar De eso Sin preámbulo Sígueme Primera pregunta Que tengo Por acá De programa Y dice así ¿Cómo Migrante Venezolana ¿Cuál ha sido El mayor desafío Que has enfrentado Al establecerte En el extranjero Principalmente En la plataforma De los Estados Unidos Y cómo te ha ayudado A una mentalidad Positiva Entre Ustedes Saben Superarlo Superarlo Mira Esa pregunta Me encanta Me encanta Me encanta Porque Todos estamos Llenos de desafíos ¿No? Por lo menos Yo tengo una Que sí me marcó Y la que Yo como te comenté Yo soy muy familiar Ok Entonces el desafío Más grande Para mí fue Reencontrarme Con mi madre Después de seis años Y ya la tengo Aquí en Estados Unidos Pero fue una Lucha Fuerte Por tema De documentación Por tema De Esa 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 comunicación Ok Que ya yo tenía En Venezuela De nacimiento Obviamente Tenía a mi mamá Conmigo Mi mamá Llegó aquí Primero Pero Muchos Es al revés O sea Son los padres Que quedan en Venezuela Y los hijos Son los que En su mayoría salen ¿Qué pasa? Esto fue diferente Pero yo no me quedé En Venezuela Yo me fui a Chile Cinco años Y fueron cinco años Que yo estuve Sin mi mamá Entonces claro Le llegué de sorpresa A mi madre por acá Y Tenerla ya a mi lado Ya es como Es como Guau Ahora sí es un paso Mucho más grande Hay más poder Hay más riqueza De corazón De sentimiento Y ya es como un impulso Para dar otro paso De avanzar más Tanto personal Como profesional Y yo creo que Ese fue el desafío Más grande Que he tenido en mi vida Tener a mi madre Tan lejos Pero gracias a Dios Ya la conexión Es de buena onda Todo está bien Ahora en lo que es Ya como tal El seno familiar Sí Totalmente Totalmente Obviamente Nada está afectando En esta vida Pero Pero a nivel familiar Estoy contenta Todo fluye Todo fluye Todo fluye Qué bueno Pues nada Mi gente Espero que estén conectando Con 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 Seguen iendo a las personas Que si llegas Andas de tránsito Si estás Unmeando las plataformas Para mí sería De verdad De agrado Que conectes Con lo que estamos Haciendo Que te suscribas Que seas parte De la comunidad que seas un miembro de la familia para cuando conectes con esta plataforma yo poder encargarme de darte un abrazo cálido, ¿sabes? Poderte a papachar y decirte, gracias. Recuerda, recuerda suscribirte al canal. Un like significa mucho de cierta manera porque ahí estoy como que notificando que hay un apoyo en pensar de ustedes. Para mí es muy importante. Siempre se los he dicho, no hay un comentario que yo no lo comente hacia atrás y siempre soy muy positivo, no importa de qué manera tú vengas a atacar la plataforma, sea para bien, sea para mal, lo importante es que de aquí para ustedes siempre va a haber un profesionalismo. Yo sí nunca los voy a atacar. No importa, ya lo dije, no importa cómo venga el comentario. Si ustedes entienden que tienen que atacarme, yo lo veo perfectamente bien. Van a ver qué respuesta yo les voy a dar totalmente hacia atrás. Va a ser una respuesta muy positiva. Va a ser una respuesta totalmente que cuando hagas una comparación puede que que ahí encuentres lo que es el kit de cómo funciona la vida. Entonces, pues nada, vamos a estar pasando a la otra pregunta porque tenemos varias preguntas y la idea como tal es poder aprovechar este podcast y poder conectar con con ustedes al máximo. Venezuela, estamos aquí. Dice esta pregunta ¿Cómo cree que ha cambiado la industria audiovisual en los últimos años y hacia dónde crees que se dirige? Wow, una pregunta interesante Sí, Venezuela Una pregunta que wow Mira, sorprende sorprende porque hace 15 años cuando estaba en la universidad me enseñaban que todo era horizontal vertical horizontal todo, totalmente todo horizontal en ese tiempo y que además sin embargo el cine se mantiene a nivel estructural todavía se mantiene pero ha cambiado en cierta manera la parte vertical para las redes sociales las redes sociales ahora es vertical por lo menos Instagram TikTok se graba vertical y ahora ya tú cambias la cámara en versión vertical es algo que nosotros nunca habíamos hecho antes y aparte de eso que ya llegó la inteligencia artificial que la puedes utilizar mucho a tu favor claro está la parte negativa que están cloneando las voces ya la parte de visión también ya prácticamente la inteligencia artificial hace por ti en muchos ámbitos pero puedo decir que estamos en un camino donde yo siento que el cine va a seguir vigente la parte audiovisual va a seguir vigente pero cada vez resta un poco ok resta un poco ya como tal todo es digital ¿no? pero está a tu favor también porque el 80% de la población está trabajando digitalmente a mí me parece estupendo que bueno porque te puedes desplazar nosotros que estamos siempre constante saliendo y entrando puedes trabajar en otras locaciones en otras partes por medio de un teléfono por medio de una computadora la computadora obviamente ha existido en muchísimos años pero ahora tiene más herramientas y eso lo utilizo a tu favor puedes utilizarlo muchísimo a tu favor tienes que saberlo utilizar para eso están las clases para que lo utilices de cierta manera bien organizada estructurada para que puedas recrear algo positivo a la sociedad estoy muy entusiasmada entusiasmada que bueno en llevar algo bueno a la sociedad que estamos en una era que lo necesitamos muchísimo y yo creo que si lo utilizas muchísimo a tu favor le puedes sacar muchísimo provecho suena suena fantástico aprovechando la pregunta tengo una pajita en el ojo y yo siento que es el momento preciso por qué no darme un comisum no a mí sino a las personas que van a estar disfrutando de este maravilloso podcast por qué no darle un fragmento por qué no darle un anticipo y hablar de lo que estás trabajando de ese gran de ese gran proyecto de tu serie por qué es tu serie entonces dile a la cámara en qué en qué andamos bueno cada vez evolucionar no yo estoy en el camino de claro mientras se mantenga en el ámbito artístico pero bueno yo tengo años que no actuaba desde imagínate de cortometraje estamos hablando de hace 10 años que yo no actuaba ahora voy a protagonizar mi propia serie dirigida y producida por mí que va a estar disponible en todas las plataformas y vamos a tener un elenco donde va a estar rodeada de figuras públicas y para mí es algo nuevo siento que va a haber una innovación en mí un reto para mí pero yo encantada yo soy fanática de eso pero siempre mientras esté en ese cuadro de la parte artística pero sí voy a tener la oportunidad de dirigir y producir va a ser una serie juvenil que pronto se lo van a disfrutar estoy ahorita en este momento en preproducción y bueno se viene algo creativo en este medio en las plataformas para que después usted del otro lado no diga Gustavo no le preguntaste referente a lo que mencionaste al principio del programa antes que ella se sentara y conectara pues sí ella estuvo hablando precisamente de su proyecto más grande he dicho también a muchas personas en la ciudad de Orlando las ciudades más cercanas como Kissimmee Altamonte Spring Sanford Davenport Huntsville y muchas ciudades más que la dama está prestando un servicio muy profesional un servicio de una gama muy alta pueden conectar con ella no solamente ella brinda este servicio ella está en bodas cumpleaños revelación de sexo y muchas cosas más que abarca este 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 gran contenido de de esta excelente mujer que tengo acá en este gran programa como dije yo me voy a estar encargando de dejar su plataforma voy a dejar por acá su Instagram que es el principal de ella ella también tiene mucha pasión por el TikTok vamos a estar dejando también su Facebook vamos a estar dejando también otras plataformas de ella que son muy importantes en las redes sociales que van más con su trabajo entonces pues sí vamos a brindarle ese gran servicio pues nada mi gente espero que que estén agradables con lo que estamos haciendo que conecten con este gran podcast y una vez más yo los estoy pidiendo y les estoy exhortando y se los pido de verdad así de rodilla con mucha fe que me apoyen con este gran contenido Venezuela principalmente para ustedes tenemos aquí a a una paisana entonces por qué no hacerle este contenido fuerte por qué no hacerlo bien strong ¿me explican dónde quiero llegar? pues nada mi gente vamos con la pregunta no sé pero vamos con la pregunta si para ustedes la tres para mí es no sé vamos con la pregunta la mentalidad millonaria se asocia con abundancia y crecimiento de manera crees que los emigrantes pueden adoptar esa mentalidad para prosperar incluso en circunstancias difíciles sí esa pregunta también me parece interesante también porque somos casi ocho millones de emigrantes venezolanos y bueno no solamente en la comunidad venezolana sino ya latinoamericana que abarca que estamos regados por el mundo en situaciones así difíciles bueno por lo menos yo lo digo por lo menos o lo que yo abarco o lo que yo hago o aplico diariamente es que yo antes de acostarme a dormir me leo un fragmento de cualquier libro que tenga que ver con crecimiento personal o que sea de algún mentor que maneje la parte de abundancia y yo sí a las personas que antes de acostarme me leo un fragmento y también escucho lo que es la ley de atracción porque la ley de atracción hace por sí sola una energía que que traiga personas o que traiga cosas que te rodeen que te sumen entonces es importante que en el hogar por lo menos nosotros que somos migrantes es importante que en el hogar esté rodeada de personas que te apoyen que crean en ti y que te echen una mano en situaciones difíciles pero es a pesar de que tengas una situación difícil aplicar la lectura el conocimiento ahorita con un teléfono y con una computadora puedes hacer muchísimo en tu pequeño tiempo que quizás tengas porque nosotros como migrantes muchos la comunidad latinoamérica por lo menos aquí en Estados Unidos trabaja por muchísimas horas estoy hablando de 10 horas 12 horas trabaja muchísimo es correcto entonces ese poquitico tiempo que tengas dedicarlo a ti es por un momento meditar o un momento de leer un momento de paz interior y es bien importante el crecimiento y esa energía positiva y esa vibra para poder ir escalando en departamento porque el ser humano se clasifica por departamento la vida es de departamento ¿sabe? entonces esa mente tenerla bien amplia bien abierta a lo que es el crecimiento convertirnos de cierta manera en una persona ambiciosa es muy buena te explico por qué porque el ser humano cuando tiene hambre no tiene frontera no hay un obstáculo no hay nadie que te diga que por ahí no se puede lograr ¿sabe? el ser humano cuando tiene deseos de lograr llegar se vuelve un perro detrás del hueso y hasta que no llega ¿sabe? entonces algo bien importante esta pregunta me siento de verdad sumamente contento contigo hasta donde hemos llegado vamos a seguir conectando vamos a seguir llevándole preguntas hacia afuera a las personas para que sigan conociendo un poquito más de tu persona y también decirle a todos ustedes que gracias no sabe gracias por qué y ustedes se dirán gracias por qué una de las cosas que tenemos que hacer en esta vida es ser agradecidos y las gracias no ocupa espacio no importa cuántas veces tú las digas a la vez que tú las digas esas son bendiciones que después tú las vas a recibir y si tú las das desde lo profundo de tu cuerpo del interior mucho más rápido se multiplican esas bendiciones entonces gracias pues nada familia como dije vamos a a compartir el contenido Venezuela estamos aquí ok pues acá tengo otra pregunta no sé para ustedes si es la 4 para mí es que tengo una pregunta ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en esta carrera del audio visual pero no sabe por dónde comenzar mientras tengas una computadora y un teléfono puedes hacer mucho youtube es una plataforma gratuita que puedes aprender muchísimo sea de cualquier departamento o carrera que tengas y si tienes 15 18 años estás en el en el colegio en el liceo que estás empezando de ver qué decisión vas a tomar en tu vida youtube te va a ayudar mucho a complementar y aclarar tus ideas para ver hacia qué rumbo vas a ir pero es importante yo siento el tema de crecimiento personal el tema de la finanza por lo menos aquí en Estados Unidos el tema de las finanzas es esencial tenerlo porque aquí tienes que saber el tema de la administración del dinero y bueno te puedo imaginar la finanza para que nadie te joda así mismo aquí para que nadie te joda sí porque las personas a veces ven entrando a los emigrantes y dicen a este lo voy a coger de pendejo sí hay que ser muy y lo que no saben es que las venezolanas anda pila ¿sabes? hay que estar en todo hay que estar en todo aquí ha sido un año ha sido un año para mí de observar ok de ver por dónde voy a empezar dónde voy a estar y para mí es importante estar en esos tres en esos tres departamentos finanzas crecimiento personal y y el tema de de aparte profesional también o sea tanto personal porque es importante tu 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 el entorno que vas a tener si vas a estar en un lugar donde hay muchas peleas te recomiendo que te vayas porque las energías influyen mucho para que tu 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 tus cosas fluyan y sigan adelante para que puedas ser exitoso en un en un país de oportunidades no que bueno que bueno eh el pensar de de ti que bueno que que hay buena vibra acá en el estudio que bueno que la estamos pasando bien también yo espero que las personas del otro lado la estén pasando bien Venezuela estamos aquí Venezuela eh vamos a apoyar a la paisana Venezuela tenemos una compatriota acá Venezuela vamos a hacer de esto algo bien importante eh darle las gracias también tanto a Venezuela como a la dama que tengo acá conmigo compartiendo en este gran podcast también decirle a todos ustedes que es muy fundamental que compartan este gran contenido para que esto llegue a muchas más personas también dejarle dicho por aquí que estoy sumamente agradecido con todos ustedes una vez más porque me están apoyando al máximo eh mis contenidos de cierta manera están teniendo más alcance eh cosa que agradezco porque sé que estoy trabajando quizá no lo haga el 100 pero sé que cuando me siento desprendo y conecto una vibra al 180 trabajo con mucha pasión trabajo con mucho amor me entrego lo doy todo y eso para mí es muy fundamental y la idea es que si son 5 si son 5 personas si son 10 si son 20 las que sean que sientan esa vibra que sea real lo que yo estoy haciendo entonces pues nada mi gente eh nos queda acá otra preguntita más para se puede decir de esa manera estar eh cerrando el programa pero nos queda una pregunta si tú sabes qué pregunta es déjamelo saber yo no sé cuál es pero sé que queda una pregunta si pudieras volver al tiempo y hay alguna decisión que tomarías eso es con ustedes también ok de forma diferente en tu vida profesional o personal wow Venezuela tuvimos un tiempo una época muy bonita yo le digo la época de oro ok donde estamos todos pero espérate que tú estás queriendo decir que Maduro destruyó los sueños de todos los venezolanos para ese momento porque la persona que se encargó de destruir los sueños primero fue Chávez y después le dejaron el relevo a Maduro entonces quiere decir que estas dos personas se encargaron de destruirle el sueño a todos los venezolanos es lo que tú quieres decir algo así ya por ahí va por ahí va eh sin embargo yo desde mis 15 años yo quería ya salir de Venezuela por no por huir ni nada sino por conocimiento por explorar pero en una parte sí eh Venezuela está muy muy dividida a nivel político a nivel eh familiar y yo lo que más deseo es que vuelva a reencontrarse aunque ahorita estamos más unidos que nunca ahorita estamos más unidos que nunca pero eh hay una un dolor hay un dolor hay muchas familias que están separadas por temas políticos y yo quiero reencuentro que dejen la política a un lado y que y que haya ese amor entre entre familias que porque la familia al final y al cabo es lo que queda no la política siempre va a existir siempre va a estar claro pero yo creo y lo que más deseo o lo que más o lo que siempre he deseado es tener a todas mis familias juntas ahorita tengo familias regadas por el mundo entonces yo creo que volverías a esa época donde tenía a mis padres eh allí donde tenía mis hermanos mis hermanos no están aquí en Estados Unidos yo quisiera eh eh tenerlos conmigo eh son muchos son muchos los que más deseo pero estoy hablando a nivel familiar que bueno eh no solamente eh personal sino de toda Venezuela que puedan disfrutar los paisajes de Venezuela hay muchísimos venezolanos que quieren eh ir a la playa que quieren disfrutar esa 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 conversación entre vecinos esa cultura venezolana que wow que aquí lo hay aquí en Estados Unidos lo hay pero que tú el vecino te toca la puerta mira vamos una arepita vamos a una conversación eso es algo que que rico que rico es algo que está en Venezuela pues no mi vida yo yo estuve en Venezuela y para mí fue una recarga antes de empezar a este país pasó un momentico y mira eso fue una recarga de energía que yo no yo lo necesitaba eso fue como una inyección directa a las venas una adrenalina así mismo y siento que fue una recarga y ahora estoy con una parte de Venezuela hay un vacío si claro yo me vine claro fue un dolor para mí porque Venezuela yo quisiera ir y venir venir sabes pero en este momento de mi vida no puedo ir más por la parte política como lo estamos viviendo pero quisiera ir si yo tuviera la posibilidad y lo entiendo estás pasando por una transición casualmente ahora mismo en tu vida tú estás recién llegada están pasando cosas buenas de cierta manera están pasando otro tipo de cosas que no es que no sean buenas pero forman parte de un proceso es un proceso ok entonces pues nada mi gente ya estamos llegando al final del programa pero antes de que este programa cierre lo que es su transmisión yo quiero que tú te encarques de decirle algo directamente a Venezuela directamente a esos países que están oprimidos por esos presidentes que no hacen lo correcto quiero que lleves un mensaje a Latinoamérica antes de cerrar este maravilloso podcast o programa para mí a nivel personal yo siento que tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos que sigamos llevando un mensaje positivo a la sociedad cualquier mensaje cualquier historia que transmitas que sea algo positivo porque si tienes si tienes cinco seguidores de esas cinco así sea uno te va a escuchar uno te va a escuchar y es importante que sea un mensaje preciso directo para toda la la comunidad ¿no? y esa esa persona que te escuchó lo va a duplicar y seamos seamos ejemplos que sigamos siendo ejemplos la lucha aún sigue y sigamos sigamos avanzando sigamos representando nuestro país estoy hablando de Cuba Puerto Rico Argentina México que sigamos representando nuestro país por todo lo alto sin dejar nuestra humildad y sin dejar nuestra esencia de nuestro país y nadie dejarle dicho por acá que esperamos esperamos o esperemos que algún día tengamos a una Cuba libre que tengamos a una Venezuela libre y que tengamos muchos países que están reprimidos por esos presidentes que desgraciadamente en algún momento el pueblo si fue quien se encargó de ponerlos ahí en otro momento no fue el pueblo fueron ellos mismos usando sus herramientas usando sus contactos llegan al poder y cuando llegan sabemos que es para destruir que exista esta desunión que hay tan grande en el mundo entre familias pues nada mi gente eso es lo que yo quería decir mi pensar y como como dije lo que ando buscando es una libertad pues nada mi gente gracias y ya vamos a estar cerrando el podcast dejarte dicho a ti que te acerques un poquito acércate acércate y un poquito más un poquito un poquito gracias y nos estamos viendo en un próximo programa gracias 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 por la invitación de verdad que estoy muy contenta gracias por esta iniciativa y bueno cada quien a lo suyo a seguir progresar a seguir echando para adelante de verdad que gracias por el programa yo estoy segura que que la gente le va a gustar pues ahora si voy a cerrar el programa un beso para todas las personas y un beso con mucho amor para la dama que tengo acá en mi programa chao